¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te respaldas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué te gusta nadie de la salud... ¡Viva la Virgen! ¡Viva Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva Serjo! ¡Viva Serjo! ¡Viva... Y seguimos en la charla de vecinos de Cosán Censinas. ¡Arriba los zapatos de hoy! ¡Vamos! ¡Nueve años, cosanta! ¡Nueve años, cosanta! ¡A todos nuestros familiares que están también en la frente! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los zapatos de los pantalones de la defensa! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Majaros! ¡Majaros los zapatos! ¡Majaros! ¡Majaros! ¡Majaros los zapatos! ¡Majaros! ¡Majaros! ¡Otra vuelta más! ¡Tanta! Respetaron tu estilo y siempre te recordaron En bailanzas y carreras cuadreras sos el primer agravado Por caminante y peregrino ronde dioses maulizaron Mi costante china te recuerda Porque cultivas la música y nadie podrá copiarlo ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Aquí me traigo y me traigo con las vecinas! ¡Gracias! ¡Aquí está la llave! ¡Rantería! ¡Vamos! ¡Arriba al Ignatas! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Vamos al Ignatas de Ahitaron! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! прегр정ada ¡Vamos al Ignatas de Ah Stone! Cuando escucho la tomora me acuerda de un caicón, pero de Ernest Orqués Celaya que hasta allá se lo llamó, también a la Francia Santa Elena que arribó a la tradición, hoy me barra la emoción a rendir este homenaje, a cual corretino paisaje es el industre varón que vive del corazón de un bravido paisanaje. ¡A la gente rechace! ¡A la gente sobrero! ¡A la gente sobrero! ¡A la gente sobrero! ¡¡Para amigo Marcos! ¡Epa! ¡Para los grandes! ¡Para amigo Tito! ¡El Zampanador! ¡Dicta, tira, cita! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Gracias.